¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos información de cómo solucionar los problemas de carga del CBU. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscríbete y sumate a la comunidad. Suscríbete a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. A medida que los beneficiarios ingresan para actualizar datos o a seleccionar un CBU, comenzaron a surgir problemas respecto a algunos datos, por ejemplo, que las cuentas no coinciden con su CUIL o encontraban un CBU que no pertenece al beneficiario. En la última semana se comenzó a pagar a quienes habían ingresado CBU en la primera ronda y ANSES aseguró que la segunda ronda del IFE se hará a través del sistema bancario. Las consultas más frecuentes son. Cobro del primer IFE a través de la red LINK. Nunca me llegó el código. Estas personas no perdieron el primer pago del IFE. Deben ingresar al aplicativo para poder validar su nueva forma de cobro. Es necesario que seleccione e informe una CBU. Si no lo hace, ANSES se comunicará vía SMS en la primera semana de julio para informar cómo se realiza el pago de ambos IFE. ¿Por qué mi CBU no coincide con mi CUIL? El CBU a informar tiene que ser de una cuenta propia. El proceso puede demorar entre 24 a 48 horas en cuentas abiertas recientemente porque el sistema de validación de la CBU se alimenta de la información que suministran los bancos a la ANSES. Pasado este tiempo, el beneficiario debe ingresar al aplicativo IFE para ingresar el CBU nuevamente. No reconozco la CBU que me informa ANSES. Son cuentas propias ya existentes a nombre del titular. Pueden ser cuentas que se dejaron de usar pero que no fueron dadas de baja. No son cuentas generadas por ANSES. Si no selecciono una CBU o no generé cuenta bancaria, ¿qué sucede? ANSES se comunicará vía SMS después de la primera semana de julio para informar cómo se realizará el pago del segundo IFE. No cargué la CBU pero ANSES ya seleccionó un método de pago. ANSES estará informando el banco y la sucursal donde cobrará el bono de 10.000 pesos del IFE. IFE rechazados sin respuesta. Deben ingresar a mi ANSES o desde la web de la ANSES www.servicioscorp.anses.gov.ar barra IFE precarga. Fijarse si ya están actualizados sus datos y ver si le corresponde el cobro del IFE y motivo por el cual fue rechazado. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.